Música Ábreme la puerta que me ando cayendo No vengo borracho, no he tomado nada Lo que sucede es que no vas a nadar Entre mis precios y me vengo muriendo Tú no comprendes lo que yo te quiero Y me correspondes Diga no me alucras Me saca de una que no sé lo que buscas Es tu cariño también del sol sincero Tú me clavaste mis puñales en el alma Y tus caricias me sigues negando No me importa que te dejes medio muerto De tus modos yo te sigo amando Tú me hiciste pedacito en la existencia De mil años sigo respirando Pero si muero el cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero el cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo Música Ábreme la puerta que me ando cayendo No vengo borracho No he tomado nada Lo que sucede es que me abaste la daga Entre mis precios y me sigo muriendo Tú no comprendes lo que yo te quiero Y me correspondes Diga no me alucras En esa persona por no sé lo que buscas Este cariño tan inmenso y sincero Tú me clavaste mis puñales en el alma Y tus caricias me sigues negando No me importa que me dejes medio muerto De todos modos yo te sigo amando Tú me hiciste pedacito en la existencia De mil años sigo respirando Pero si muero el cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero el cielo me devuelvo Para besar y acariciar todo tu cuerpo No me importa que me dejes medio muerto